Fallece Alex, el dueño de la santa. Anunciamos con mucho pesar, anunciamos con mucho dolor la partida de Alex, quien apoyó este espacio radial como apoyó muchos otros, como apoyó muchas personas, buen colaborador, buen ser humano y lamentablemente su partida deja un vacío en el mundo del entretenimiento. Queremos pedirle especialmente a las autoridades que profundicen, que den con el paradero de la persona que le provocó con un disparo en la cabeza la muerte a Alex. Él estaba bien, le voy a dar esta noticia, le voy a dar para que ustedes se informen, él estaba bien, se estaba recuperando, estaba hablando con las personas, las personas lo habían sacado de cuidados intensivos ya, pero un infarto lo sorprendió y acaba de partir. Pues República Dominicana son hechos que no queremos comunicar y más cuando son personas que han colaborado con muchas personas, personas que le dio de comer con tantos empleados, tantos amigos, que lamentablemente gente buena como Alex, pues que se vayan a destiempo, nadie quiere que eso suceda. La justicia, esperemos que se haga, estaremos vigilantes y estaremos atentos a que los responsables de la muerte de Alex, pues, paguen aquí en la tierra. Hansel la Antigua, sazonando a los famosos, sígueme en YouTube, sígueme en Instagram, sazonando radio y show, y les tengo algo para mañana domingo, les tengo, pues ya, nuestros acostumbrados chismes de farándula, una modista que voy a dar nombre, apellido, de lo que es supuestamente, pues, unas ventas que hacen Estados Unidos, de unos vestidos que se lleva, supuestamente alegadamente, los vende con visa de paseo ante las autoridades. Sazonando a los famosos, sígueme en Instagram, sígueme en YouTube, Hansel la Antigua, recuerden, el que siempre la pone como es.